Las fotos del debut de Tinegi como modelo en París Juanita Tinegi concretó el sueño que planeó durante un año, debutar en las grandes pasarelas del mundo. La hija de Marcelo viajó a París para lucirse en uno de los eventos de moda más importantes del año y arrancar un camino internacional a gran escala. Y compartió las primeras imágenes de sus producciones en su cuenta de Instagram. Dueña de una belleza indiscutida, con conocimientos en baile y en actuación, la todavía adolescente eligió inclinarse por una carrera que le permita tal como lo tiene planeado y le gustaría concretar, recorrer el mundo, generarse un nombre propio y destacarse por sus ganas y su trabajo. Lo que ahora la llevó a alejarse de su familia a fin de cumplir una primera etapa de su desafío personal. Juanita desfiló para la colección Otoño-Invierno 2023 de la marca Nino Misha, del diseñador japonés Rei Kawakugo. Quien es conocido por intercalar conceptos de arte y de moda. Su desembarco en la pasarela francesa fue en el Alles de Blancs-Manteaux. El Lema Arais, donde Tinegi fue retratada por Víctor Lotion. Estoy muy contenta. Por ahora es ir. El modelaje es estar ahí. No sé si me voy a quedar o volver. Estoy viendo, pero creo que va más por Francia. Me pone nerviosa estar en la pasarela. Pero son nervios lindos. Me encanta, lo disfruto mucho. Coma definió Juanita. Sobre su pasión sobre las pasarelas, aquella con la que cuenta con el apoyo de su papá. Marcelo, como así también el de su madre, Paula Robles, a pesar de la tristeza que significa su partida, en principio, por unos días. Marcelo está chocho de contento con el desembarco de su hija en las grandes pasarelas del mundo porque sabe lo que significa a nivel personal para la joven de 20 años y también, por lo que implica para el proyecto que tiene para su carrera internacional. Sabe que tanto Estados Unidos como Francia son dos grandes cunas de la moda internacional y que significa un muy buen comienzo para su heredera. ¿Quién se hizo algunos retoquecitos estéticos? ¡Qué emocionado estoy de verte desfilar en el Fashion Week de París, hermosa y amada Juani! ¡Se cumplió un gran sueño para vos! ¡Y lucir la ropa de Ninomilla es increíble! ¡Te amo y te admiro! Le dedicó Tinegi a Juanita, en un posteo en redes sociales, sobre las imágenes que la joven compartió de los primeros trabajos que está haciendo en el viejo continente, con ansias de ir por más.